No te quedes con la duda, sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria, en breve, por... Estoy, estoy verdaderamente feliz de que esté aquí. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Mariana, Mariana Mendoza. Si no pongo a mi mamá en su lugar, el día menos pensado entro a mi casa y ese tipo está aquí, en una cama dándome órdenes como si fuera mi papá. Anoche fui a su casa y me encontré a Enrique con su novia. No sé por qué ni cómo, pero de repente me vi en el pasillo del departamento de Jerónimo. Reaccioné, traté de irme, pero de repente le apareció y me invitó a tomar café. Ay, por Dios, mamá. ¿Estuviste sola en el departamento de un hombre? Qué horror. No vuelvo a dejarte salir, ¿eh? Solo tomamos café y platicamos. Mira nada más, qué inmoralidad. Luego cenamos, tomamos un poco de vino. Bueno, también bailamos. ¿Permitiste que se sobrepasara contigo? Ay, no me molestes. Y si de verdad quieres saberlo, no, ni siquiera lo intento. Pues cuando lo intente, déjalo. Lo único que exijo es que antes, pues, me pida la mano, ¿no? Sí, hombre, te quiere, mamá. ¿Y entonces qué? ¿Llegó la exmujer? Ay, tú puedes creer, mi mala suerte, Vale. ¿Y qué hicieron, Tatiana? Se tomaron el puscafé, ella, Enrique y tú. Ay, sí, tan chistosa. No, se fue. Obviamente ella no se esperaba que Enrique y yo estuviéramos allá. Oye, ¿y qué hizo él? Ay, pues, se puso muy mal. Le dolió que Victoria pensara que todo eso lo había hecho a propósito. Entonces es porque todavía le importa la esposa. Uy, exesposa. Bueno, exesposa, 25 años son 25 años, Tatiana. Y ahora lo que tengo miedo es que Enrique se arrepienta de irse a vivir conmigo. ¿Qué? ¿Se arrepiente? ¿O es que ya tomó la decisión o qué? Sí. Me lo dijo durante el viaje. ¿Y qué? ¿Y esa risa como a qué se debe? No, es que me acordé de una mujer que yo conocí que se llamaba Tatiana López, que tenía una relación con un hombre maduro que decía que era un excelente profesional, pero que jamás iba a permitir que pasara de eso, de ser una amistad. Pero, ¿sabes? Es que esa Tatiana nunca contó con enamorarse. Ah, y tampoco contó con que se le dañaran las neuronas y decidiera cargar una tonelada de problemas que no le pertenecen. El amor lo acepta todo, Valeria. Pero es que eso es algo que tú no entiendes porque nunca te has enamorado. Pues sí, es probable. Pero lo que sí te puedo decir, y lo siento, es que esa relación tuya con Enrique no va a funcionar. No, pues es que esa es mi amiga, Valeria, la optimista. No, Valeria, la realista. Sí, la realista. De verdad, no sé por qué te soporto. Porque soy adorable, ¿o no? ¿Sabes qué? Voy a escribir un libro que se llame sobre la estupidez de las mujeres que deciden dañar su vida por un hombre. Lo que sí te puedo decir, Tatiana, es que si alguna vez me enamoro, no voy a cambiar por un hombre. Eso te lo aseguro. Tatiana, Tatiana es una mujer muy hermosa, hija. Me dolió mucho verlos juntos, a tu papá y a ella. Sí, me imagino. Pero lo más doloroso fue entender que Enrique puede vivir sin mí. ¿Y tú sin él? No sé. A veces sueño con que al menos me extrañe y que un día se sorprenda pensando en mí. Que recuerde que no todo fue malo, que también vivimos épocas maravillosas. Yo solo quiero hacerle falta. Seguramente así será, mamá. No, no, no. No al lado de esa mujer. ¿Bueno? ¿Cómo estás, Leonor? Mi mamá acaba de salir. ¿Preocupada? ¿Por qué? No, no, no. Ella está bien. Lo que pasó fue que anoche se reunió con un grupo de feministas que le probé en llegar, bueno, pues, antes de la madrugada. No sé. Parece que los hijos y el marido se malacostumbran si la mujer está todo el día en la casa. Hay que reeducarlos. Sí, eso es lo que dicen. Sí, sí, claro. Yo le digo que te llame. Bueno, si es que llega antes de la madrugada, ¿verdad? Está bien. Adiós. No, es que no me imagino lo que va a decir Leonor. ¿Sabes qué dijo? ¡Qué horror! Eso fue lo que dijo. Ah, no, no. Yo contesto antes de que inventes algo. A lo mejor le dices a alguna de mis amigas que me uní a un grupo de guerrilleros. Bueno. ¿Jerónimo? ¿Puedo llamarlo en unos minutos? Santiago, no te vayas, mi amor. Dijiste que querías hablar conmigo. No te preocupes, no era nada importante. Te veo luego, mamá. Bueno. Hola, señora Victoria. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. Bueno, aunque no dormí mucho. Pensando en mí, claro. Pensando en que no debía haber tomado tanto café y tan tarde. Señora Victoria, ¿a qué hora va a pasar a recoger su coche? Porque la gente que lo vea estacionado afuera de mi edificio no solamente va a pensar que pasó la noche conmigo, sino que también se levantó muy tarde después de una noche intensa. No sé. En un rato, yo creo. ¿Qué le parece esta noche? Y le prometo que esta vez yo me encargo de la cocina. No sé, Jerónimo. Mejor no. Acuérdese que tiene una deuda pendiente conmigo. Y le advierto, soy un cobrador implacable. Jerónimo, no me parece conveniente que usted... Hasta esta noche, señora Victoria. Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Vivimos aislados del resto del mundo. Esa es la verdad. Y lo peor de todo es que la gente sigue murmurando. Para ellos, yo soy la mujer que le quitó el marido a Victoria. Y los amigos de Enrique, que antes seguramente lo envidiaban por su buena suerte. Ahora que dejó a su sagrada esposa, lo miran con desprecio. Es natural. La solidaridad de la gente siempre está del lado de la víctima, que en este caso es la ex esposa y no tú. Ay, bueno, estoy... cansada. Yo no soy una arpía ni una oportunista. Yo simplemente quiero que las cosas cambien. Quiero, por ejemplo, poder presentarle a Enrique a mis papás. Nuestro amor no es un pecado, Valeria. Yo en tu lugar no se lo diría a un sacerdote. Linda, búrlate si quieres. Pero estoy segura de que irnos a vivir juntos es el primer paso para un futuro mejor. Puedes tener razón o estar completamente equivocada. Si ahora te desespera que no quiere ir contigo a un cine o a una discoteca, cuando vivan juntos vas a tener que resignarte y te vas a preguntar ¿cómo fue que cumplí 52 años si solo hasta ayer tenía 32? o puedo estar completamente equivocada y tú serás muy feliz. Vale, ¿cuál es tu idea de la felicidad? ¿Vivir sola para no tener que sufrir? Yo amo a los hombres, no me malentiendas, pero en ellos solo busco el amor. No espero que me enseñen o que me acojan y me protejan. Para la mayoría de las mujeres los hombres son sus salvavidas, pero no para mí. Yo amo a los hombres justamente porque no los necesito. ¿Necesitas algo? Solo hablar contigo puedo entrar. Sí, por supuesto. Victoria, vine a decirte que lo de anoche... Enrique, no es necesario. No fue planeado. No fue ninguna especie de trampa para humillarte. ¿Me estás pidiendo disculpas? No tengo por qué disculparme. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Entonces ya puedes irte. Estoy perfectamente. Como gustes. Dijiste que ibas a enviar a alguien por tus cosas y no lo has hecho. Voy a decirle a José que se lleve todo esta misma tarde. ¿Sigues en el hotel? Hasta hoy. Esta tarde me mudo con Tatiana. Adiós, Victoria. Antes de irte necesito que me dejes tus llaves. Esta ya no es tu casa. Prefiero que me llames antes de venir y que toques a la puerta como cualquier persona que no vive aquí. Está bien. Te las dejo en la cocina. Gracias. Te amé y a cambio me diste un gran dolor No te mudo nada de los dos Y ahora me dices que te me vas vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas Mi pasado Mi abrazón Sobre las olas Y te entregas Toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos Toda Una eternidad ¿Necesita la ayuda? ¿Necesita la ayuda? Desde que te conocí No te ve que estaba sola No te ve que estaba sola ¿Qué haces, Mariana? Si la rectora te llega a ver te va a quitar el celular y aparte de todo va a llamar a tus papás Nadie va a darse cuenta Elisa ¿Tú crees que estoy gorda? Ay Ojalá yo fuera tan flaca como tú Bueno Necesito que me ayudes ¿A qué? A distraer al guardia del colegio Voy a escaparme Te enloqueciste del todo, Mariana Que faltes una vez por verte con Arturo Está bien Pero que ahora te escapes Mira Estás jugando con fuego Y el que juega con fuego Se puede quemar Y eso es lo que quiero, Elisa Quemarme Quemarme de pasión con Arturo Pues Qué pena Perdóname Pero conmigo no cuentes Tienes que ayudarme No quiero que por mi culpa te vayas a meter en problemas graves Tú no tienes la culpa de nada Simplemente estás siendo una buena amiga Por favor, Elisa Mira que si no fuera por Arturo Me estaría volviendo loca Tú sabes cómo están las cosas en mi casa Mariana Me da miedo Te prometo que mañana te traigo el reporte completo Solo espero que ese Arturo valga la pena Vale mucho ¿Vamos? ¿Ya? No tengo mucho tiempo Carlota, ¿qué hace falta del mercado? De pronto algo de fruta Pero no, no más Oye, ese programa de radio que me hablaste el otro día El que trata problemas sociales y políticos ¿Cómo se llama? Nuestra voz Es muy bueno ¿Y a qué hora pasa? De cuatro a cinco y media Ay, yo trato de escucharlo todos los días ¿Pero por qué, señora Victoria? No, no, por nada Tengo que ir a hacer unas cosas Regreso más tarde Si Mariana o Paula llegan, diles que... No, no, mira, mejor no les digas nada Ajá ¿Le dejo algo para cenar? Sí Aunque no creo que me tarde mucho, ¿eh? Ajá Buenas, don Ernesto ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Porque tan solo acá todo el día Usted, qué pereza, ¿no? Ay, no, figuré que se me dañó El doble de tierra Falta Qué mal, esto es un poco Está bien, lo siento No, pues... ¿Y entonces te besaste con la veterana? Uy, te admiro, hermano Esa mujer no debe ser fácil de conquistar Bueno, ¿qué tal besa? ¿Lo único que te importa? Claro Acuérdate que es amiga de mi mamá ¿Y? Está buenísima Bueno, bueno, cuenta ¿Qué más pasó, ah? No me digas que hasta ahí llega el cuento Porque me dejas iniciado Pues hasta ahí llegó el cuento ¿Qué? Ella ya no me besó Creo Que le dio un poco de remordimiento Así son todas las mujeres, Santiago Primero se hacen las que no quieren Y después resulta que sí quería Ella es diferente La conozco Si fuera una desconocida Tal vez sí sería diferente Pero... ¿Sabes que yo creo que no me quiere volver a ver? Santiago, por Dios Que oigo Ella te buscó para estar contigo Y antes de irse Te besó nuevamente ¿Cuál es el problema? El problema, Lucas Es que esa mujer me encanta Lo sabía Y no sé qué hacer ¿Cómo que no? Llamarla Dale Dale Entonces Oye, hola Qué rico Y además quisiera quedarme un buen rato contigo Pero la verdad no puedo Pero sí quería saludarte por lo menos Y recoger el cheque que te prometí ¿Lo tiras listo? Por supuesto Ay, tan divina Eres lo máximo, mi amor Gracias Ay, tan divina Gracias, mi amor ¿Y qué tal te fue con tu hermano? Bien Pues aburrido Tú sabes que todo sin ti es aburrido, mi amor Eres un mentiroso, Claudio Jamás estuviste con ningún hermano ¿Y sabes por qué lo sé? Porque descolgué el teléfono Mientras tú supuestamente hablabas con él Entonces ahora estás espiando mis llamadas Eres un vividor, Claudio Nada más que eso Si yo no tuviera el dinero que tengo Y tú no debieras Lo que no tienes No estarías conmigo Eso no es cierto, Camila No es cierto, mi amor Por favor, tú sabes Me cansé, Claudio Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus engaños Hola ¿Tamila? Hola, soy Santiago Hola, Santiago ¿Cómo estás? Solo llamaba para saludarte Y muy amable de tu parte Pero en este momento estoy un poco ocupada ¿Hablamos más tarde? ¿Quién es? ¿Estás ocupada? Te pregunté que quién es ¿Es un tipo? Bueno, ven, yo digo Déjame Voy a mirar quién es Bueno Bueno ¿Quién habla? Respóndame ¿Qué pasó? Camila Está con un hombre ¿Me dices en este momento quién era? ¿Ah? ¿Tú me estás engañando con otro hombre? ¿Te estás viendo con otra persona, Camila? No 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 Era un vendedor Nada de importancia Aquí tienes tu cheque Solo dime por qué me mentiste Porque si te hubiera dicho la verdad No la hubieras entendido Toma, Claudia Y vete, por favor ¿Y sabes qué? No vuelvas más ¿Estás segura? Sí Esta vez estoy segura Perfecto Pero después no vayas a rogarme Porque de pronto estoy con otra No lo dudo En cuanto se te acabe el dinero de ese cheque Siempre fui víctima de un duelo Entre alma y corazón Hasta que la razón sana Cicatrices de los dos Si se llegan a enterar que te escapaste para verte conmigo Y que se va a meter en problemas soy yo Así que en tu casa nadie puede saberlo por ningún motivo No te preocupes En mi casa no hablo con nadie Y no te importan tus calificaciones Me importan tanto como a ti las tuyas ¿Y si pierdes el año? Si pierdo el año lo vuelvo a repetir Igual a ti tampoco te importa perder un semestre Ay, Mariana, no es lo mismo Yo no tengo que rendirle cuentas a mis papás Bueno, ya veré qué hago O me retiro del colegio Al fin y al cabo no sirve para nada O te robas los exámenes y sacas calificaciones perfectas Qué buena idea Mira, Arturo, no te preocupes por mí No hace falta Yo sé bien lo que hago Eso espero Bueno, me voy ¿A dónde? Al cine ¿Y no me invitas? Pues si ya te escapaste del colegio, ¿por qué no? ¿Vamos? Nos vemos Gracias, José Váyase para la casa Yo llego después Doña Victoria Muy bien, cuidado su carro Muchas gracias Don Jerónimo me dijo que estuviera pendiente y que cualquier mensaje se lo dejara conmigo No, no, gracias Ningún mensaje Bueno Hasta luego, Victoria Sabía que no iba a venir en la noche Por favor, oiga mi programa de radio hoy Desde que te conocí Satisfy your appetite for destruction With Crash and Burn A devastating collection of more than 400 natural and man-made disasters and aftershocks Óyeme bien Hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato Yo quiero tener algo contigo Un flagelo realmente Nada más el mes pasado La policía interceptó 10 operaciones de contrabando de licor Y se estima que el valor puede superar los 50 millones de dólares Lo que yo no entiendo, Valeria Es cómo no hay mecanismos más estrictos para controlar el asunto Cuando el gobierno deja de recibir millones de dólares anualmente Por la falta de pago de impuestos de ese licor Pues, hasta donde tengo entendido, Jerónimo Las medidas del gobierno son cada vez más agresivas para detenerlo Y según sé Las cifras de detenidos son cada vez más altas por esta razón Valeria ¿Tú sabes cuál es el licor más popular que se contrabande hoy en día? No sé, me imagino que el whisky importado Pues no El vino Ah, en serio No me lo hubiera imaginado Valeria Una pregunta ¿A ti te gusta el vino? A mí me encanta Pero que no sea de contrabando y con moderación A mí también ¿Sabes qué he descubierto? Que el vino no solamente nos desinhibe Sino que a veces hace posible que nos acerquemos a nuestros sueños Y soñar es lo único que tenemos algunos Sobre todo cuando se trata de conquistar el amor La victoria del amor Bueno, si tú lo dices Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos en un momento Bueno, ¿y qué fue todo eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, no te hagas Todo eso del vino y del amor ¿Era un mensaje para alguien? Mmm Eres Eres muy perspicaz, Valeria La gente que nos escucha va a pensar que te volviste loco, Jerónimo A mí solo me interesa lo que haya pensado una persona Miserable Es un desgraciado Me imagino que le pusiste el florero en la cabeza No No, simplemente me fui Pero, Enrique, con esa mujer fue una impresión demasiado fuerte ¿Y cuando te fuiste le ponchaste las llatas del carro? Ay, claro que no Pero me fui a casa de Jerónimo ¿Para tener una noche de pasión desenfrenada por venganza contra Enrique? No Pero bueno Cenamos Tomamos vino Y bailamos Casi vuelve a besarme si no es porque Mariana llegó a buscarme Ay, esa muchachita insoportable La castigaste hasta que tuviera 25 años por entrometida No En cierta manera me alegré Ay, Camila, yo no sé Tengo tantas dudas, tantos miedos Siento como si estuviera a punto de lanzarme de un precipicio Sin saber qué me espera en el fondo Bueno, por lo menos eso es mejor que lanzarse al precipicio sabiendo que abajo hay unos cocodrilos hambrientos Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás más agresiva contra los hombres que de costumbre? Terminé con Claudia Ay, lo lamento mucho No lo lamentes tanto Ya me había cansado de él Llegó su fecha de expiración, por decir algo Bueno, y conociéndote Terminarás encontrándole reemplazo inmediatamente Ay, a lo mejor con uno más joven y atractivo Adiós, Santiago Mi princesa Abuela El té sin azúcar, Carlota Disculpe, señora Mercedes, pero yo ya me voy ¿Alcanza a servirme un té o es mucho pedirle? No, señora ¿Y tu mamá? No sé Me imagino que con el tipo ese ¿Cuál tipo? Pues el tal Jerónimo El que invitó a pasar el fin de semana a la finca Anoche casi se queda a dormir en su departamento Si no es porque yo misma voy a buscarla ¿Qué? ¿Qué más podía hacerme? Me llamé a todas sus amigas para averiguar dónde estaba Porque ya era muy tarde y yo estaba sola en la casa Ay, ¿y qué pasó cuando llegaste allá? Pues se demoraron un rato largo en abrir la puerta Y cuando lo hicieron, el lugar estaba totalmente desordenado Y los dos estaban descalzos y machos No, 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 eso no puede ser verdad Me niego a creer algo así de Victoria Ay, mami, fue terrible El tipo ese terminó echándome del departamento Y mi mamá aceptó muy tranquila No, tengo que llamar a Victoria ¿Tendrá su celular? No sé, porque cuando está con el tipo ese no contesta Además, pierdes el tiempo Yo ya le supliqué que deje de verlo Pero a ella no le importa También la dirección del hombre ese Ya es hora de que alguien lo ponga en su lugar Carlota, ¿qué haces aquí todavía a esta hora? Vino la señora Mercedes y me pidió un té Luego otro, luego un sándwich Lo siento mucho ¿Y qué dijo mi mamá? Que la llamara, que era urgente Como todo lo suyo ¿Y los muchachos? La niña Mariana está en su cuarto chateando con los amigos ¿Cómo? Chateando Ay, eso que hablan por el computador De tanto verla aprendí El joven Santiago no ha llegado Y la señorita Paula está en su cuarto Ay, señora Victoria Yo creo que esa niña está enferma Porque no tiene apetito Y está toda pálida A lo mejor es uno de esos virus que dan ahora Voy a verla Carlota Vete antes de que dejen de pasar autobuses Por favor Sí Y gracias, Carlota Muchas gracias Sobre todo por... Por preocuparte tanto por mi familia De nada, señora Victoria Ustedes también son mi familia Ya, ya me voy Ay, olvidé decirle que vino José A... A recoger todas las cosas de don Enrique Bueno, yo... Yo me atreví a... A empacar las cosas que quedaban en los cajones También le saqué las cosas que usted le tenía empacadas Y... El mismo don Enrique le ordenó a José Que... Que le llevara algunas cosas acá del estudio Por eso quedó así Está bien Insiste muy bien, Carlota Voy a ver a los muchachos Bueno, yo que usted Iría primero a ver a la niña Mariana De un tiempo para acá Se la pasa todo el tiempo preguntando por usted Bueno, ahora sí Hasta mañana Hasta mañana Y ahora me dices que te me vas Sin un adiós Y ahora me dices que ya no te importa Traté de hablar con Victoria todo el día Pero el celular me mandaba correo de voz En la casa me dijeron tres veces que no estaba Yo pienso que se estaba haciendo negar ¿Por qué piensas eso? Porque debe estar furiosa conmigo, Gerardo Y con toda la razón Pues ya se le pasará Elena Victoria es una mujer muy noble Si vieras a Enrique Él estaba confundido Se sentía muy culpable Se sentía muy mal Cómo me gustaría verle la cara a Enrique Si un día se encontrara Victoria con otro novio Ay, Elena Es una broma, ¿verdad? Victoria con otro novio No, no Por favor ¿Por qué no? Victoria se puede volver a enamorar Claro ¿Y por quién cambiaría entonces a Enrique? ¿Por uno de 70? A este paso nos vamos a enterar Que Mercedes también tiene novio Y que está en un crucero el amor Por favor ¿Y por qué tendría que cambiarlo por uno de 70? Porque no podría más bien enamorarse De uno de 30 o de 40 ¿Cómo un hombre de 30 Se enamoraría de una cincuentona como Victoria? De la misma forma En que una de 30 Se fija en uno de casi 60 Pero eso no te hace reír, ¿verdad? La noche de la cena Trataste a Tatiana como si fuera la primera dama Y mirabas a Enrique con envidia Y a Tatiana la trataste como si fuera la primera dama Claro Me imagino que estabas pensando Si Enrique que tiene casi 55 Logró conquistar a una mujer así Yo podría aspirar a una, no sé, de 25 Elena No digas ridículeces, por favor Gerardo No dejaste de mirarla en toda la noche Elena Miro a la gente a los ojos cuando me hablan La traté con cortesía Con doble cortesía Gracias a tu comportamiento antipático No me digas ¿Y qué querías? ¿Que me sentara con ella y le preguntara Cómo hizo para conquistar a Enrique? ¿O cómo pasan el tiempo juntos? No, Elena No Lo que hubiera querido Es que te comportaras con madurez A la altura ¿A dónde vas? A servirme un trago ¿Te gustaría uno? Sí, gracias Bueno, pues entonces ve y sírvetelo tú mismo Ay, Dios No pensé que estaba sola Mariana ¿Qué haces? ¿Por qué no golpeaste? No, toqué Pero no contestaste Pensé que estarías dormida ¿Y cuánto llevas ahí? Dos segundos Está bien ¿Necesitas algo? Nada en particular Solo quería saludarte y preguntarte ¿Cómo te fue en el colegio? Bien ¿Estás chateando? Ajá Debe ser muy divertido hablar por la computadora Con todos tus amigos, ¿verdad? Mamá Estoy ocupada ¿Necesitas algo más? Hija ¿Por qué no apagas esa cosa y platicamos? Me sentaría a chatear contigo Pero la computadora y yo no somos de la misma generación ¿Y de qué quieres hablar? ¿De lo que estabas haciendo con ese tipo en su apartamento? Ay, olvídalo No te molesto más Buenas noches, hija ¡Ay, vuelvo! Ahora, una reflexión ¡Ay, vuelvo! ¡Con dos possibilities you to dog 20 20 20 20 21 Oye, de saber que así me vas a recibir todas las noches, voy a intentar salir temprano todos los días Estoy feliz, dichosa, Enrique Es que verte entrar con tus cosas, tus maletas, es un sueño hecho realidad para mí Oye, para mí ver todas mis cosas en estas cajas es una pesadilla ¿Quieres algo de tomar? Sí, ¿me invitas un coñac? Ay, ¿se me acabó un whisky? Sí, está bien Pensé que eran más cajas Me parece poco, Enrique Con todas estas cajas te va a tocar pasarte todo el fin de semana arreglándolas Pues sí, pero para 25 años son muy pocas cajas Ven Te preparé algo muy especial Cocine ¿Tú? Pues sí, yo Compré un libro de recetas a ver si por fin apruebo a cocinar Mira, hasta puse la mesa Sí, nada más que las copas van del lado derecho, no del izquierdo Y los cubiertos van invertidos Pero bueno, así está bien ¿Por qué no te quitas el saco, te quitas la corbata, te relajas? Llevas la maleta a la habitación, mientras tanto yo termino de cocinar, ¿quieres? Sí 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 Besito Dale Perdón Dale Paula Pasa ¿Te sientes bien? Sí Sí Sí, mamá Estoy un poco cansada, pero nada más, eso es todo Es que Carlota me dijo que te había visto pálida y que no has querido comer No, 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 estoy bien Debe ser gripa o algo así Bueno, voy a prepararte un té de jengibre Es excelente para fortalecer el sistema inmunológico Gracias, mamá, pero estoy bien Bueno, si necesitas algo, estoy en mi habitación Buenas noches, hija Buenas noches Te amé con el corazón Te amé con toda pasión Y a cambio metiste otra entre los dos Ay, te amé, te amé Y a cambio me diste un gran dolor No te importó nada de los dos Y ahora me dices que te me vas Si dure un adiós Esta tarde me mudo con Tatiana No te importó nada de los dos